Y desde acá es el Rancho de Chihuahua, los saludamos con muchísimo gusto y agradecimiento a toda la gente que nos apoya día con día aquí en las redes sociales. En esta ocasión les traemos qué agonía, esperando que les guste a nuestra versión, a nuestro estilo y que la compartan. ¡Arránquense muchachos! ¡Échale! La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más a verme y conformar, a no tenerte a mi lado, ha sido una absurda agonía. Perdón si no te supe un mal, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, de agonía. Perdón si no te supe un mal, yo sé que merecís. Días más, amores, como tú, y sé, solo se viven una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía!